Ojalá y pronto también pudiéramos ver aquí en México que rindan cuentas ante la ley Manuel Bartlett con sus más de mil millones de pesos en propiedades y su acusación también por el homicidio de Enrique Camarena. Ojalá que pudiéramos ver a Hertz Manero por todas sus fechorías también rindiendo cuentas. Que por cierto hace rato hablaban de la fuga del Chapo, pues quien lo dejó ir fue Hertz Manero. Él era el secretario de Seguridad Pública con Fox y responsable de los reclusorios. Si quieren un culpable, ahí lo tienen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y pronto rindiera cuentas Carlos Lomelí y sus farmacéuticas fantasmas en Jalisco. Delfina Gómez y también sus moches. José Ramón López Beltrán y su tráfico de influencias. Los hermanos y la prima y hasta la sobrina del presidente y Manuel Ovalle por la estafa maestra de Segalmex. Ojalá pronto rindieran cuentas ante la justicia. En el gobierno al que ustedes atacan no se saludó a la mamá del Chapo. No se le dio impunidad de facto ni se indultó al general Cienfuegos cuando su participación en el crimen organizado estaba aprobado. No se indultó al narcotraficante de apellido Villanueva Madrid, compadre de Andrés Manuel López Obrador. No se mandó cartitas de amor el presidente con Félix Gallardo como lo estamos viendo en este momento. ¿Y qué me dicen? De la participación activa, constante y probada en las campañas electorales de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, de San Luis Potosí, de Baja California Sur, del crimen organizado. Y también la del Rey del Huachicol en la campaña de Tamaulipas. Ahí les va una más para que la investiguen perfectamente. Dentro de las empresas a las cuales la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas, hay una llamada Isid y su dueño es una familia de apellida Weinberg, socios de una mujer de nombre Julia Abdalá. Para su información, Julia Abdalá es la esposa de Manuel Bartlett.